Y la cantidad de salvadoreños deportados desde México y Estados Unidos bajó 37.3% en el primer trimestre de 2018 en comparación con el mismo periodo de 2017, esto según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería de ese país centroamericano. Al menos 2.451 salvadoreños fueron retornados desde México, 3.375 de Estados Unidos y 62 de otros países. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería salvadoreña. Estas 5.888 deportaciones representan una disminución del 37.3% respecto a las más de 9.000 reportadas en 2017. Sin embargo, no se conocen las circunstancias que llevaron a esta baja. Datos de migración salvadoreña explican que durante 2017 la cifra de retornados se redujo en 49.32%, pasando de 52.938 en 2016 a 26.828 en 2017, de los que hombres representaron el 73%, las mujeres el 17% y los niños el 10%. Recordemos que a inicios de este año el gobierno de Donald Trump anunció la suspensión del Estatus de Protección Temporal, TPS, para más de 190.000 salvadoreños en septiembre de 2019, fecha para la que deberían haber abandonado Estados Unidos si no han obtenido otra vía de regularización, pese a que la mayoría vive en el país norteamericano desde hace al menos 20 años. Durante 2017 el Salvador recibió por concepto de remesas más de 5.000 millones de dólares, enviados en buena parte por los 2,8 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. Esta es la cifra de remesas más alta hasta ahora en la historia del país centroamericano.